¿Qué es la meta de organización? De exportaciones por cerca de 210 millones de dólares, 210 millones de dólares que además significarán construir una relación de mediano y largo plazo, convirtiéndose nuestros exportadores ecuatorianos en proveedores de estos supermercados internacionales. Esta es una rueda de negocios multisectorial, tenemos presencia de exportadores de productos que van desde la fruta fresca, pasando por pesca y aguacultura, alimentos procesados, tenemos temas de agroindustria, plástico, farmacéutico, temas de línea blanca, metalmecánica, incluso hemos para este año como novedad incursionado también en el tema de promover la exportación de servicios. La exportación de servicios que este año tendrá presencia con servicios de tecnologías de la información, software, con aplicativos para teléfonos inteligentes, smartphones, juegos de video, software de manejo empresarial, manejo de plantaciones, etc. También con servicios de turismo y con servicios de educación.